Estamos hablando con el gremio de UPCN y de ATE, que son los dos gremios que están allá en el municipio que nos corresponde a nosotros allá en el municipio de Icaña. Tenemos conversaciones con ellos y con los empleados también. Nosotros los recibimos a ellos con un grupo de empleados y a todos los delegados de los distintos sectores, de Quiroz, de San Antonio, para que no se entienda que es un acuerdo entre Gallo y Medianoche. Entonces, nosotros estamos conversando y creo que vamos a llegar a un buen acuerdo. ¿Hay algún porcentaje que se esté manejando ya? Sí, estamos hablando sobre el 20%. El 20% que es más equitativo, que se va a distribuir bien dentro de las diversas categorías. ¿Hay algún planteamiento que se hizo con respecto al tema de la incorporación al básico, de algunos otros aumentos? ¿Eso también lo han hablado? Sí, se está conversando, así que vamos, está en estudio todo el tema. Se está en estudio, pero hay un buen diálogo. Bueno, para esto es fundamentar la situación financiera del municipio. ¿Cómo están ustedes? Y nosotros tenemos casualmente que eso es lo que luchamos, y hablo con ellos, con los delegados y con el personal, de no prometer lo que no podemos cumplir y tratar de ser equilibrado, que entendemos que el empleado municipal realmente necesita el aumento, que nosotros en el mes de abril le dimos un plus de 800 pesos para paliar la situación de crisis que tenía en ese momento. Lo hicimos en general los 800 pesos fijos para todos los empleados. ¿Han tenido alguna merma en la coparticipación o se mantuvo? Sí, tuvimos una merma que fue la primera copa de mayo, fue bastante compleja, y eso nos complicó, 800 mil pesos menos vinieron. Y eso nos complicó donde nos hizo tener más cuidado en el trato con el porcentaje y cómo nos vamos a manejar a futuro. Con respecto al polo avícola, ¿sigue funcionando? ¿Están trabajando bien? Sí, está en plena función. Estamos terminando la sociedad del Estado, que pronto la vamos a tener lista para ya darle una forma legal a todo el tema.